El Instituto de Defensa del Consumidor registra que para esta semana la canasta básica bajó 76 córdobas, mientras que la semana pasada fue de 36. Pomares manifestó que la escasez de mantequilla continúa en los países afectados, en la que se espera que para esta semana se van a abastecer los mercados en el país. En los alimentos básicos bajó 31 córdobas, en las carnes bajó 10 córdobas y en los perecederos bajó 35 córdobas, o sea que ya los perecederos vienen buscando ya sus precios normales. Por ejemplo, los frijoles bajaron de 32 córdobas a 30 córdobas, bajaron 2 córdobas, el aceite de granel bajó de 60 a 52 córdobas, bajó 8 córdobas, el pollo entero de 40 pasó a 35, bajó 5 córdobas y las papas de 15 pasó a 13 córdobas. ¿Cuáles son los productos que tenemos, aunque hayan bajado un poquito y todavía siguen caros, por ejemplo, tener el queso, tener los frijoles y tener los plátanos? Para el Instituto de Defensa del Consumidor, la canasta básica tiene un costo de 16.419 córdobas. Lo que nos tiene preocupados y que la población está preocupada, más aún los que hacen respondería, es por la cuestión de la escasez de mantequilla que hay. Hay escasez en los supermercados, hay escasez en los mercados, no hay mantequilla y nosotros vimos una conferencia de prensa que dijeron que en los primeros días de abril se iba a normalizar, sin embargo, no vemos eso. Entonces, la gente está preocupada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínate toda esa repostería que ahorita realmente no sé cómo están haciendo con la mantequilla y si la están comprando más cara, pues lógicamente el producto va a tener que aumentar, lógicamente. El problema es que esta situación no es el problema nacional, esto es a nivel internacional, pues en toda el área centroamericana hay escasez de mantequilla, pues en Costa Rica que existe, digamos, una fábrica que produce bastante mantequilla, también prácticamente están escasos de mantequilla. Los que nos decían nosotros que, digamos, materia prima que viene de afuera, pues no ha estado entrando. La producción a nivel interno se está produciendo y se está abasteciendo, pero lo que venía de afuera es el problema que tenemos. Noticias 12, Darlene Tellez.